Otro pies, on the first place, buscando el save Fletras a tu face, a lo fresh, fresco Salen versos cuando converso, en exceso me concentro Y subo de puesto, creando algo intenso Y sereno por supuesto, vine por mi puesto No me acuesto si este verso no termino El afecto hacia esto es inmenso Un universo entero, placentero, vocero de mi propio criterio Certero al seguir instinto positivo Me alejo de lo negativo, ey, ey, sigo vivo Haciendo el camino rumbo a lo distinto y fino Me desvío de lo falso, chico Matizo mis escritos, astuto pero a veces bruto A causa del etanol, combinado con amor Cigarrillo dañino pa'l equilibrio Masivo esquivo sus nocivos argumentos No busco adversario, a diario me miran raro Tal vez sea por lo que hago, pero no le paro Disparo certeros para oído respinado Carajo determinado con visión, misión, adicción, convicción Con fricción mental ante el instrumental elemental Para soltar todo lo que quiera expresar Cantar, narrar como los quieran llamar Oportunidad por esta vida, aprovechada Mi conveniencia, moldada por mi vivencia No llego a la decadencia, ya que con frecuencia Hago esta ciencia, elocuencia por la constancia Nada me frena, educo mi mente diariamente Para estar consciente, pero me vuelvo demente Ya que nadie me entiende, pero rela Tomo yes que prendo, trago y vacilo El pasar de los días, sí, sí, ey Otros pies, on the first place Buscando el say, letras a tu face Salo fresh, no busco tener, solo obedecer Para trascender, aprender, por el andén Ven mis rituales, no tengo rivales No hay finales, porque el arte no caduca Se ve y se escucha, superación personal Por voluntad, destacar lo esencial Susurran voces que asustan mi calma Me relajo haciendo esto, así como cuando veo Y si las combino, el dúo perfecto, ya Shaggy down, shaggy down Graba tu ausencia Es, es Vaya, vaya Siento la calma sentado en este piso No escucho nada, nada El sonido de la brisa me acaricia Me dice que sin prisa, sin prisa Vaya, vaya Siento la calma sentado en este piso No escucho nada, nada El sonido de la brisa me acaricia Me dice que sin prisa, sin prisa El éxito avisa, claro Pero hay que trabajarlo Sigo trabajando, no he parado, no Invirtiendo tiempo, dinero en este juego A veces vuelo, caigo Me levanto, resbalo Me levanto nuevamente, sigo trabajando Mejor dicho Evolucionando, olvidando lo malo Pensando en lo bueno Disfrutando el rato que es muy corto Me llaman loco Y prefiero serlo A que ser un cuerdo Esperando a que lleguen los cuervos Lamentando no haber perseguido Mis sueños juzgando Amarcado lo que no es sudado Ni vivido Qué bonito Aquí no escucho ese ruido Solo el sonido de la brisa Que me dice, respira sin prisa Sin prisa Le pido respuestas al viento No entiendo Me responde el tiempo Y me consuela el viento Lo siento si me alejo Mientras más me acerco Más me alejo Más me alejo Le pido respuestas al viento No entiendo Me responde el tiempo Y me consuela el viento Lo siento si me alejo Mientras más me acerco Más me alejo Más me alejo Vaya, vaya, siento la calma sentado en este piso No escucho nada, nada, el sonido de la brisa me acaricia Me dice que sin prisa, sin prisa Vaya, vaya, siento la calma sentado en este piso No escucho nada, nada, el sonido de la brisa me acaricia Me dice que sin prisa, sin prisa Los versos me medican como las pastillas Más consumo, más porción Mientras más camino, menos vivo, sigo explorando, valorando Los buenos abrazos porque cada vez son menos Me proclamo lobo solitario, pero solidario Con ojo de halcón, ya que hay cuervos rondando el balcón No alcanza mi world, con Clayter hago una buena canción Una buena combinación Revelación Otto Fierce Vaya, vaya Náufrago en la isla de mis pensamientos Hablando con mis sentimientos La ayuda no la encuentro, no la busco, no la quiero Prefiero ron, modo off, modo off Náufrago en la isla de mis pensamientos Hablando con mis sentimientos La ayuda no la encuentro, no la busco, no la quiero Prefiero ron, modo off, modo off Ah, ah, modo apagado Estoy cansado de esos pensamientos que me dicen que la he cagado ¿Cuántas veces no he dañado? ¿Cuántas veces me han dañado? Tantas como las que he fumado Tantas como las que he fumado Voy, voy, divagando En mi mundo solitario A veces llega compañía Pero tantas decepciones Soledad Me dice que mejor La acompaña a ver, ver El atardecer No soy el mismo de ayer Pero soy el mismo de mañana Aunque mañana No sé si esté Ven, ven Nostalgia Ven Y si nos ven Diles que estoy bien, bien Que todo se encuentra muy bien Ven, ven Nostalgia Ven Y si nos ven Diles que estoy bien, bien Que todo se encuentra muy bien Aunque todo esté muy mal Náufrago en la isla de mis pensamientos Hablando con mis sentimientos La ayuda no la encuentro, no la busco, no la quiero Prefiero ron Modo off Modo off Ah, ah Náufrago en la isla de mis pensamientos Hablando con mis sentimientos La ayuda no la encuentro, no la busco, no la quiero Prefiero ron Modo off Modo off Ah, ah 3 y 30 de la mañana y todavía no duermo Es que no tengo sueño Prefiero quedarme despierto Recordando cuando caminaba en la ciudad Y la gente pasa y pasa Y nada pasa Tal vez mañana todo cambia Tal vez mañana todo muere No lo sé, lo que sé es que I'm not ready to go So don't let me go, so don't let me go I'm not ready to go So don't let me go, so don't let me go I'm not ready to go So don't let me go, so don't let me go I'm not ready to go So don't let me go, so don't let me go Una tierra es rica y puede alimentar a todos los seres El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido La codicia ha envenenado las armas Ha levantado barreras de odio Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad Ando borracho si es que a veces me paso de tragos I'm fine, I'm high, pero estoy pensando en lo mal que nosotros vamos y no frenamos Solo avanzamos sin notar lo mal que estamos Que estamos, que estamos Deambulando sonámbulo en este mundo ordinario Prefiero morir intentando que morir Imaginando hey, hey, de la tierra de los soñadores Muertos por confiar en vivos tuertos ambiciosos Se siente el calor en estas tierras Donde prometieron siembras y nos dieron sobras Voy buscando honestidad, pero encuentro pura maldad Llamada viveza de la ciudad Voy caminando, mirando lo torpe Observando lo noble, gente con valor enorme Trabajando a pesar de todo lo que está pasando Siguen batallando, somos batallantes Brillantes hacia adelante, delante Pero nos pisan bastante, absurdo mundo El honrado gana poco, el sucio gana mucho Lo único justo que queda es el amor Presidiario en esta cápsula Respiro con mi válvula Adverso, sentimientos adversos Sacado del bendito pecho Cantado a los cuatro vientos Lo que veo, creo, tengo ganas De morir haciendo esto Aunque esté hablando de conciencia Seguiré la misma ciencia Pero mi conciencia no se callará Volará, volará Cantará, cantará Si no se callará El sol quema la siembra Ya no la calienta Viene una tormenta La tierra tiembla y tiembla Pandemia, pobreza, decadencia La gente reza y nada pasa Será porque la culpa es de la raza El enfermo reza y reza Y el milagro no llega Llora la señora con los hijos sin consuelo Mirando al cielo preguntándose Si volverá Algo que no sucederá Tendrá que afrontar Esa dura realidad Y enseñarles a sus hijos Que la vida es ruda Aunque la vida ya se los enseñó Mientras, mientras Las empresas médicas Alimentan su bolsillo Con ese dolor eterno Maldito mundo macabro Donde el bueno es malo Y el malo es bueno Guerras cotidianas Como cotidianos Hay café por la mañana Mueren inocentes Por su monopolio indecente Y la gente creyendo Lo que predican las alimañas Es que, es que, es que, es que, es que No hay peor pandemia Que la ignorancia en masa El peor cáncer en la raza humana Voy de pasada cumpliendo mes años Por si mañana me tocara volar Por lo menos hice lo que hice No lo que suponían los demás Es más, me voy en paz Acá Hotzo, un saludo para todos, todas Y bueno, quiero hablarles un poco De la iniciativa de... De mi música De lo que es Hotzo Este, empezó hace años Unos años atrás Cuando quería plasmar Sobre letras Sobre versos Cómo me sentía Y bueno, fluyó mi primera letra Y a base de eso Empecé a buscar instrumentales De uso libre por Youtube Y casualmente Me apareció uno de BoomBap Y bueno, ahí empezó toda mi trayectoria musical Junto a Kleiter Que es mi productor actualmente Él está en México Yo estoy aquí en Venezuela Obviamente Y este... Pues nada Es como un hermano para mí Aparte de eso Somos socios Estamos formando Longly Unity Y Dorita Bueno, un gran proyecto Que está para hablar de un rato largo Y bueno, este... Estuve el honor de participar En este proyecto Que se llama Grabato Session Que tiene mucho potencial Mucho talento Y me pareció un concepto muy brutal De unir varios artistas Ya sea el género que sea Y hacer estas sesiones Y más que... Cayó súper bien Por el problema de la pandemia Que estábamos en cuarentena Y todos mantuvimos nuestra... Nuestros protocolos de seguridad Y ese estuvo más que brutal Y bueno, eh... Participé en esto como camarógrafo, cantante Y editor Y conocí personas súper talentosas Que de verdad Estoy muy agradecido Con quienes Me llamaron a este proyecto Que fue Adam EP Y Mama Rock Que gracias a ellos Tuve... Como les digo Tuve la oportunidad De participar en esto Y bueno, súper brutal Eh... Mi música Se va a extender En varios sonidos Yo simplemente Soy portador De... De mis versos Los cuales Ya piden cambiar De... De sonidos Y eso es lo que es Hotzo Hotzo No... No se clasifica En un solo género Y bueno, ahora es que queda Cosas que... Que hacer Cosas que... Que mostrar Y más que eso Transmitir Transmitir Y bueno... Mi música es... Por decirlo así Es algo muy tropical Muy tropical No se sabe... Realmente lo que voy a escribir mañana Porque no se como Me vaya a sentir mañana Pero... Siempre voy a dar lo mejor de mi Y fue... Este... Muy grato Trabajar en esto Agradecido con todos Todas Por la oportunidad Y... Bueno... Espero... Hayan pasado Una feliz navidad Y... Próspero año nuevo 2021 Gracias a K8 Les deseo... Feliz... Día, noche, madrugada A la hora que estén viendo esto Y bueno... Teatro... No... Teatro... A la hora que estén viendo esto que el corazón De ser una de las cosas Y si a cont virtuales Todas las cosas No... Todas las cosas